Yo creo que no es que se haya disparado, yo creo que son picos como lo hemos señalado en otras declaraciones, picos de días, sin embargo, insisto, la incidencia delictiva va a la baja. En cuanto a los robos de cajero, bueno, tenemos detectada una banda que estamos trabajando, es una sola banda hasta el momento que tenemos el reporte, en la cual ha operado, tiene el mismo modo de operación en los diferentes robos que se han cometido y son muy en particular, entonces vamos a, estamos trabajando en ello y están las invasivas situaciones.